Bienvenidos a Demor y Parfum, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la psicología del perfume y su influencia en nuestras emociones y en la vida cotidiana. Es un tema que me surgió el interés cuando estaba haciendo la carrera de psicología y luego en dos especializaciones de las que hice que son en Mindfulness y en Neurociencias lo continué especializando y formándome en este tema. Los invito, café mediante, a ver este video. Primer tema, ¿cómo percibimos los olores? Esto lógicamente lo puede explicar mejor un médico, yo soy psicólogo, pero básicamente el proceso es el siguiente. A través de receptores que tenemos en nuestras fosas nasales captamos los estímulos odoríferos. Estos van a pasar a través de un circuito específico al vulvo olfatorio. El vulvo olfatorio va hacia las áreas temporales, que son las áreas primarias del olfato y luego van a llegar al sistema límbico y el hipocampo, que son las áreas fundamentales que regulan nuestras emociones y nuestro comportamiento instintivo emocional. Esto es una particularidad porque en el sistema audiovisual la información llega primero al cerebro frontal, prefrontal, antes que llegar al sistema límbico. Y en este caso es a la inversa, llega primero al sistema emocional y después pasa al área frontal, que es donde vamos a poder discriminar y diferenciar aromas, notas aromáticas. Esta es un área fundamental para los perfumistas o a los apasionados de los perfumes que discriminan mucho las notas aromáticas. Es en el hipocampo y en el sistema límbico que va a estar nuestra memoria afectiva odorífera, es decir, va a haber como una caja aromática donde van a quedar guardados nuestros recuerdos aromáticos, ya sean agradables o desagradables. Esto, lógicamente, se va construyendo a partir de que somos bebés. De hecho, el primer reconocimiento del bebé con respecto a la madre es a través del olfato y es un sentido fundamental para la constitución de él, de su personalidad, identificar a su madre, identificar aromas, olores, comida y todo lo que vayamos guardando en esta caja aromática va a ser fundamental a la hora de que todos tenemos diferentes preferencias olfativas y estilos olfativos. Por eso siempre sugerimos probar las fragancias, porque cada uno tiene su perfil olfativo, odorífero específico y a algunos les pueden gustar determinadas notas, a otros otras. Por eso lo ideal es siempre probar. También tengamos en cuenta que hay alteraciones del olfato. Una conocida es la anosmia, que es la pérdida del olfato. Otra es la hiposmia o la hiperosmia, que tiene que ver con la disminución o el aumento de los niveles del olfato. La parosmia, que es una percepción distorsionada. Y una conocida, que no tiene que ver con una alteración, es la fatiga olfativa, que es un proceso normal de nuestro sistema nervioso central de adaptación estimular ante los estímulos odoríferos que son prolongados y muy intensos. Es como que si nuestro cerebro se apague para dejar de percibir olores fuertes y dejar de enviarle información a nuestro cerebro que no tiene mucho sentido. Por ejemplo, esto a mí me sucede con los perfumes que tienen una nota de ambroxan muy fuerte. Me pasa habitualmente con el Dior Savage, que cuando yo me lo aplico recibo muchos elogios, muchos cumplidos, pero yo paradójicamente lo siento en los primeros 15 minutos en que me lo aplico y después lo dejo de sentir. Y esto tiene que ver con que me produjo fatiga olfativa. Está presente, pero está en un modo inerte para mi cerebro. Hablemos ahora de la importancia del olfato. En general, todos nuestros sentidos son fundamentales para la captación de información del mundo externo y también interno y a partir de esa información adaptarnos y desenvolvernos en forma óptima en el mundo externo. Esto no solo sucede con el caso del ejemplo del bebé, sino también en los animales. Es un estímulo fundamental el olfato, por ejemplo, para identificar a sus presas antes de verlas, antes de escucharlas, como es el caso del tigre, que primero las huele y las puede oler a kilómetros de distancia. Lo mismo los perros nos identifican a nosotros, los humanos, a su territorio, a través del olfato. Y también es una fuente importantísima para su atracción sexual y reproducción. Un ejemplo, bueno, es mi perrito que vivió 17 años. El último sentido que conservó es el olfato y se identificaba todo el tiempo conmigo o en el lugar en donde estaba a partir del olfato. Ya no veía, no escuchaba, pero su única fuente de conexión con el mundo externo era a través del olfato. En el caso de las flores también sucede algo parecido. No sé si alguna vez se preguntaron por qué huelen las flores. Y fundamentalmente tienen dos funciones. Una es para atraer a insectos polinizadores, con el fin también de asegurar la reproducción de esa especie. Y funciona como insecticida ante las plagas, para que no se acerquen los bichos y coman sus flores. En la antigüedad, de hecho, voy a tomar un poquito de café, perdón. Quemaban maderas resinosas, maderas con cortezas aromáticas, con el fin de atraer a buenas energías, generar recuerdos positivos, para que la gente se predisponga a un estado de bienestar, de armonía. También lo utilizaban mucho para rituales religiosos. Hay otras fuentes de captación de olores agradables. Las más conocidas son el olor de nuestros seres queridos, del cuerpo humano. Cada uno tiene un olor específico. La naturaleza, como por ejemplo el olor al mar y a playa, que es un encanto. El olor a la montaña, a verde, a árbol, chubia, tierra mojada. También hay olor a lugares específicos. Por ejemplo, uno no puede olvidar el olor de su casa, donde se crió de chico. La comida de alguna abuela, de algún familiar tuyo que te gustaba muchísimo. El olor de las vacaciones. Todo eso te trae una memoria evocativa, odorífera, que es muy importante y que impacta directamente en nuestro estado anímico. Siempre tiendo a asociar los aromas con contextos, con situaciones, con momentos, con personas, con situaciones de la vida muy específicas. Lo que más pasión me genera es justamente la conexión con todo esto, con los sentidos. Es como una forma de sentir y aromatizar la vida y no solo pensarla. Es justamente conectarte con esa parte de los sentidos. De hecho, me pasa habitualmente, y muchas gracias a los que nos envían mensajes, vinculando a que recuerdan determinados personas o momentos a través de aroma. Y creo que ese es el componente fundamental de las fragancias. Es toda esta parte afectiva emocional que nos desencadena un estado anímico positivo en nuestras vidas. Déjenos ustedes también en los comentarios si tienen algún perfume específico o algún aroma que los asocien con una persona muy significativa de sus vidas, un lugar, un contexto, una situación. Estaría buenísimo que lo compartan y los estamos leyendo. Focalicemos ahora en el impacto emocional de los perfumes. Seguramente habrán experimentado, y les hago esta pregunta, si en algún momento se sintieron emponderados, fuertes, con mayor fortaleza cuando utilizaron determinada fragancia, o si se sintieron más sexys, más atractivos, elegantes, finos, más delicados, con mayor presencia. Todo esto tiene que ver con que las fragancias tienen su impacto anímico, por lo que veníamos hablando anteriormente. Son un medio para potenciar rasgos nuestros de nuestra personalidad que deseamos o que queremos proyectar. Tanto la parte odorífera de los perfumes como la vestimenta y el lenguaje verbal y no verbal son componentes fundamentales para generar estas emociones que queremos sentir y determinadas actitudes en nuestra vida. Pero en definitiva lo más importante de todo y que va a terminar potenciando lo otro es que todo esto esté sintonizado con nuestra esencia, nuestro estilo personal y fundamentalmente con nuestra actitud. La actitud va a multiplicar todo esto que venimos hablando. A modo de ejemplo, recibimos un mensaje de agradecimiento por haber recomendado la fragancia femenina Dior Poison Girl, una fragancia muy sensual, exquisita. La había utilizado específicamente para una entrevista de trabajo virtual, pero que esa fragancia la sirvió para sentirse mucho más segura, más comprometida, con más fortaleza en su entrevista. Y lo bueno de todo es que terminó tomando ese trabajo. Son esos mensajes lindos que recibimos por hacer este contenido. Hay específicas familias olfativas o notas aromáticas que nos generan emociones habitualmente específicas. Por ejemplo, la puyer o chipre amaderada de cuero se inspire de sus aspectos más masculinos, formales, laboriosos, de trabajo. Otras con notas más frutales, acarameladas, medio chiclosas, dulces, más joviales, más llevaderas, preferentemente para despertar aspectos más juveniles. Después tenemos otras más envolventes, cálidas, sensuales, almizcladas, ambaradas. Nos van a despertar más esa parte sexual, de placer sexual. Y otras más limpias, cítricas, frescas, estimulantes, pulcras. Por ejemplo, para utilizar en el día a día, para ir a trabajar, que por lo general son fragancias que están con las notas más equilibradas. Lo importante de esto es que cada uno identifique cuál es su estilo aromático preferido. Y siempre ser consciente del impacto anímico que va a generar con esta utilización de fragancias. Lógicamente, los gustos y las preferencias olfativas son diferentes de persona en persona. También es diferente según el entorno social y ambiental en que vivimos. No es lo mismo la preferencia olfativa y el estilo olfativo de una persona, por ejemplo, que vive en un país nórdico, a una persona que vive en un país caribeño. Lo mismo según la edad, vamos a ir madurando y cambiando nuestros gustos según nuestra etapa evolutiva. Hay un montón de factores que influyen en la elección de fragancias. Por eso siempre lo recomendable, volvemos, es probar y es elegir aquellos acordes que más se identifiquen con ustedes mismos. Y con cada momento, es decir, si uno quiere una fragancia para determinada situación, potenciar determinada emoción, fantástico. O si en su vida por ahí se identifica más con este perfil de fragancias, fantástico. Pero no todas son para todos. En definitiva, cada uno tiene que identificar lo que más felicidad aromática les dé y proyectar la imagen de ustedes, su esencia, su estilo, en busca de sacar la mejor versión de ustedes mismos. Espero que les haya gustado este video, los invito a darle un like, a suscribirse a nuestro canal para apoyar nuestro contenido y ayudar a que YouTube nos empiece a mostrar más el contenido. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en el próximo. Adiós.